¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! ¡Díaz! ¡Y allá va! ¡Otra chance más! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 ¡Y la diferencia es de un solo gol! ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡Se me hace que la pueden intentar de nuevo! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya era hora, por el amor de Dios! ¡Fierrazo descomunal! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Podrían llegar hasta la portería rival ¡Busca colarla! ¡Filtrada! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien lo... ¡Vamos con la segunda mitad! ¡La pelota llega! ¡Acabamos con el impacto! ¡Gol! ¡Lo que acabamos de ver, amigos! ¡No tiene ver... ...pociones más! Y sin duda pasará a la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado La definió bien, señor Martinoli Pero no creo que pudiera... ¡Va a disparar! ¡Y prueba de nuevo! ¡Gol! ¡Entró, señoras y señores! ¡Esto está... Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estábamos rodando la pelota Oiga, doctor, ¿a quién considera usted esencial? El ascenso de Dimitri Pellet fue un tanto inusual Porque el ex... ¡Valle! ¡Gol! ¡Está dentro el gol! ¡Todo el contraataque! ¡La agarró sabroso! Lo derribó ¡Apliar la ventaja de su equipo! ¡Evita el gol! ¡Se viene la estafa! ¡La mueve a su derecha! ¡Qué buena salida! ¡Esta vez va largo! Pelota controlada, atención con esta ¡Impacta al arco! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese! Su pecado es la falta de creatividad, doctor Es un juego que no tiene pies ni cabeza ¡Birx! La recupera y puede volver a intentarlo Otro pase y la mantienen en circulación ¡Valle! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Otra anotación! El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted Cuando se enoja señor Martinoli Después de que le disparaban a portería ¡Valle! 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 ¡La gente grita del estadio! ¡Se quieren caer a las tribunas! Tantas amenazadoras Inclusive desde esa distancia Bellingham Se abre camino como si nada ¡Va por ese gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Tiene una linda chance de gol Esta es una entrada ¡Gol! No se puso nervioso La tiene y se abre un espacio La centra Es derribada La pelota pegó del travesaño Intada Y va para adelante Sigue avanzando ¡Le pega a portería! ¡Gol! ¡Espectacular! Señoras y señores ¡Impresionante anotación! Al máximo Impacto el balón No, no va a llegar esa bola Aquí hay una posibilidad ¡Gol! La metió un gol menos Para remontar Toda la serenidad del mundo Aparece No él puede hacer este tipo de cosas ¿Y qué creen? ¡Lo volvió a hacer! Sacan del medio Tan solo un gol Lo separa Jugarla atrás Tadic La alternativa Ahora pasa para ellos Milagrosamente Le llega directo el balón ¡Payé! Llega el pase cruzado Le pega desde ahí ¡Gol! La metió hasta el fondo ¡Gol! ¡Ya son las profundidades De la red ¡Gol! 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 Anotó un fabuloso gol Señoras y señores Deliciosa definición Con clase mundial ¡Gol! A este ¡Gol!